Que no te empiecen a olvidar hermano, cuántas medallas de oro ha ganado Julio Palomino en lo que va de su corta carrera como atleta profesional y nadie le ha dado el gran reconocimiento que se merece. Medallista de oro en los Panamericanos de Cali, Colombia, en el Campeonato Sudamericano de Ecuador, en el Sudamericano de Brasil. Sin embargo, cuando regresó a Perú después de ser campeón en el extranjero, nadie lo recibió en el aeropuerto. Los medios de comunicación no hicieron eco de esta noticia, por ahí uno que otro canal de TV le dedicó un segmento de su programa. Pero díganme, ¿la mayoría de ustedes sabían de todas sus hazañas fuera del país representando a Perú? Si bien en la sección de deportes del canal les muestro la actualidad de los atletas peruanos, también les quiero recordar los últimos logros de los menos laureados, por así decirlo. No tendrán la carrera de Kimberly García, de Gladys Tejeda, pero con mucho esfuerzo han ganado títulos importantes. De eso trata el video de hoy, vamos a repasar la última hazaña en el extranjero que logró Julio Palomino. Hermanos, antes de seguir, te comento que gracias a Meridian Bet ahora podemos salir de misios de una manera sencilla. No tienes para el pollito, para invitar a tu flaquita al cine, te voy a dejar una super promo. Registrándote con mi código de promoción 9429, automáticamente te llegará tu saldo 200 mangasos para que empieces a generar algunas monedas. Así de regalones son en Meridian Bet. Lo mejor de todo es que te voy a dar las reales fijas en mi comunidad de Telegram, así que únete y aprovecha. Nos trasladamos hasta Brasil, donde se realizó el sudamericano de la categoría Sud-23, con la presencia de dos de los mejores atletas brasileños y que eran favoritos en la prueba de los 3.000 metros con obstáculos. El peruano arrancó la prueba con un ritmo increíble. Detrás de él, a una distancia considerable, se encontraban los brasileños intentando acortar tiempos con Julio. Sin embargo, nuestro compatriota no se confió y siguió acelerando su paso para llegar lo más rápido posible a la meta. Consiguió hacerlo sin problemas. Los brasileños que relataban el torneo quedaron sorprendidos por el físico de Palomino. No creían cómo había ganado con tanta facilidad. La venía Julio Palomino. No fosse un pé dentro, otro fuera. Muy fuerte, el atleta del Perú. Último 100 metros para Julio. Para vencer el sudamericano en los 3.000. Los obstáculos son fijos. Se convirtió en campeón sudamericano en Brasil, haciendo un tiempo de 9 minutos, 18 segundos y 90 centésimas. El segundo lugar fue para Mateus da Silva. Registró 9 minutos y 29 segundos. Su compatriota cerró el podio con 9 minutos y 37 segundos. Llegó un momento conmovedor. Muy orgulloso, Julio entonó el himno nacional, mostrando su medalla de oro. Los atletas brasileños no estuvieron conformes con el resultado. Sus caras lo decía todo. Habían sido superados por un peruano que aparentaba un físico inferior. Una nueva medalla de oro para este increíble atleta. Les comento que no todo es felicidad. Como él y otros deportistas peruanos, han sido olvidados por la Federación Peruana de Atletismo. Por la gente que no toma con seriedad este deporte. Y no estoy vendiendo humo o diciendo mentiras. Cristian Pacheco, bicampeón panamericano, mostró la realidad en la que se encuentra en la mayoría de ellos. Escuchen lo que dijo. ¿A qué hora llegaste a Lima? A las 8 de la mañana. ¿8 de la mañana? Sí. Entiendo que ya estaba el presidente del IPD, ya estaba el presidente de la Federación Peruana de Atletismo, recibiéndote, y también la Comisión de Deporte del Congreso de la República, recibiendo al bicampeón panamericano. ¿Estaban ellos en el aeropuerto? En realidad no estaban. Creo que... ¿Qué te puedo decir? Hablar de mi federación es... Para mí es, creo, una pérdida de tiempo. Creo que en mí es mejor hechos que palabras. Es mejor yo actuar con mi mismo esfuerzo, con nadie y así. O sea, no había nadie, ningún representante. No, no había nadie. No había nadie. Tú llegaste solo con tu maleta, tu medalla. 8 de la mañana de hoy. Llegaste. ¿Y qué? ¿Tomaste un taxi o había una banda del IPD? ¿Había un chofer, algún encargado que te lleve a tu hotel o no? No, solo agarré mi taxi y fui al hotel. Así estamos en Perú. Por eso les pido que los apoyemos anímicamente. En sus redes sociales siempre pueden dejarles mensajes de apoyo. Y si se puede, recibirlos después de alguna participación en el extranjero. Son detalles que los motiva y alienta a seguir adelante. Así que hermanos, compartan este video. Si te gustó esta nota, deja tu me gusta. También puedes suscribirte. Es totalmente gratis. Nos vemos en un siguiente video.